Hola, quiero una pizza. ¿De qué tienen? Bienvenidos a Pizzas del Tamaulipas Feliz. ¿De qué tienen? Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Pagaré en efectivo. ¿De qué tienen? Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Pagaré en efectivo. ¿Hay de Peperoni? Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Pagaré en efectivo. ¿Hay de Peperoni? Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Sí, ya sé. ¿Hay de Pepperoni? Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Puta madre, pagaré con tarjeta, pues. Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Ok. Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Su putísima madre, ¿cuánto cuesta la de Pepperoni? Recuerde que se puede pagar con tarjeta, efectivo, cupón, checes, etc. Váyase mucho a la verga